La verdad que no pensaba hablar de esto, pero lo que dice tu compañero me recordó. Para los que vivimos en zona sur, hablar de Macri, la verdad que en este ámbito no hace falta convencer a nadie, pero a lo largo de todo el año pasado, y esto fue casi como un blooper, quienes pasábamos por el puente Pompeya asistimos a una cosa francamente extraordinaria, que también ahí se habilitaron carriles de metrobús, y entonces uno pasaba, la fecha no la puedo equivocar, pero vos pasabas en el mes de marzo, por ejemplo, y había dos carriles levantados que lo estaban haciendo de vuelta, que se dio en un quilombo, que iba a pasar por el otro carril, haciendo fila india por el auto, etc. Cuando se terminaba de arreglar ese carril, rompían el que, por supuesto, había circulado antes, pero el milagro es que un mes después volvían a romper el que habían hecho primero. Llegado eso duró cerca de un año, inclusive en un momento llegaron a poner los andenes para el metrobús con unos techitos preciosos, los tiraron abajo de nuevo y los volvieron a hacer. Si es estupidez o negocio, es una cosa que habría que indagar, pero nada, quería contar, porque es que no salió en ningún declaro y era una cosa que si no fuese un robo o una muestra de ineficiencia inédita, la verdad que parece un blooper. Pero bueno, voy a lo que quería comentar y voy a tratar de ser muy breve. Hago una pregunta, no sé, ¿cuántos de los que están acá estuvieron toda la última asamblea, es decir, el transcurso del foro de salud y la asamblea? ¿Quiénes pueden levantar la mano? Quería saber. Bien, 20, 30, 40 personas más o menos. Por un lado, porque digo, en mi interior hay un cierto contrapunto complicado en relación a esa última asamblea. Por un lado, una, por supuesto, enorme satisfacción en relación a lo que fue el foro por el contenido, no por el mérito de lo poco que hicimos para armarlo, sino por el contenido, por lo que fueron las intervenciones de Daniel Goyán, de nuestro ministro, de Mario Rovere, de Turco Rají, de Nico Creta, de Ombro. La verdad es que quienes no lo hayan hecho, quienes no hayan estado, por favor no dejen de levantar en YouTube esas intervenciones, porque realmente son importantes, son realmente importantes. Y sobre eso, yo hago una lectura en relación a las intervenciones, sobre todo de Daniel Goyán y de Mario Rovere, porque tengo la impresión, y en realidad no es la impresión, porque es algo que Daniel dijo, creo que sobre el final de su elocución, yo me digo, estos muchachos no están pensando en los próximos dos meses. Cuando asumió Daniel Goyán en el ministerio, muchos dijimos, bueno, qué bueno, lo celebramos acá, lo hemos dicho, y dijimos, pucha, qué lástima, qué poco tiempo. Y realmente qué poco tiempo, pero si uno escucha con atención las intervenciones del otro día, entiende que estos muchachos no están trabajando para lo que pueden hacer en estos escasos dos o tres meses que les quedan, están trabajando con la mirada puesta bastante más allá. Daniel Goyán lo dijo con mucha claridad, dijo, estamos haciendo en este tiempo que nos queda todo lo que podemos y lo que no podamos lo dejamos marcado en la agenda. Es decir, la mirada de este equipo está puesto en el día después, está puesto en el 11 de diciembre en adelante y no en lo que puedan lograr ahora, o en todo caso lo que puedan lograr ahora como mojón, como territorio alambrado para que no se pueda retroceder y dejar, digo, marcada en la agenda aquello que viene. Y alguna compañera que habló antes mencionó la palabra bisagra, y yo quiero situar esta cuestión precisamente girando alrededor de esa idea de bisagra. En este sentido, te paso a un aviso informal, el 1, 2 y 3 de octubre, si no me equivoco, precisamente el Ministerio está convocando, está haciendo una convocatoria muy grande, digamos, para trabajar en el predio de la ex ESMA, precisamente sobre la cuestión de salud. Está haciendo una convocatoria amplísima para poder trabajar estas cuestiones, y también en esto dejar marcada la agenda. Es decir, están convocando a toda militancia vinculada con la cuestión de salud para poder trabajar estas cuestiones. Y en relación a esto viene la segunda parte, que seguramente no me va a ganar un millón de amigos y por ahí me van a perder un par. Y es que yo creo que la segunda parte de la Asamblea hace, al menos en mi interior, un no muy grato contrapunto con la primera. Asistimos a la lectura de la carta número 19, 20, la carta número 20. Éramos muy pocos, éramos muy pocos. Yo no sé si había 40 o 45 personas en ese momento, creo que menos. En una asamblea que no había sido convocada en principio para eso, yo no sé si eso tuvo o no que ver con la asistencia, pero también lo que pasó es que cuando se retiró el ministro y su equipo, este auditorio que estaba hasta las manos, con un montón de gente parada, quedó semivacío. Eso fue lo que pasó. Yo no sé si eso tuvo que ver con que la convocatoria fue cegada y mucha gente pensó, como había sido dicho, que la convocatoria era para el foro de salud. Y, claro, dos días antes aparece la convocatoria para la lectura de la carta alegando motivos de urgencia. Y de hecho, esta es la preocupación que quiero ofrecer, que no es en relación a la situación del foro, digamos, esto no tiene importancia, el foro terminó, terminó cuando tuvo que terminar, no es una cuestión de cartel, por Dios, digamos, sino que me parece que lo que resultó ahí fue una convocatoria fallida para una lectura apresurada en un ámbito ínfimo alegando razones de urgencia que tampoco, al menos yo, no conocí cuáles eran. Entonces, esto a mí me lleva, digo, esto lo tomo simplemente como síntoma. Y la palabra síntoma yo la usé acá la última vez que hice uso de este micrófono y abuso de la confianza y de la paciencia de ustedes para hablar de la situación compleja que se había dado en relación a nuestros pronunciamientos anteriores acerca de la candidatura de Daniel Ciboli. Que yo entendí que había sido una actitud errónea de la cual yo me sentí parte, yo fui de los que levantó la mano, etc. Y no estoy señalando con el dedo a nadie. Digo, pero me pareció que yo lo tomé como una cuestión sintomática en el sentido no de la posición política, sino de lo que sucedió después. Que jamás ninguno de nosotros agarró el micrófono para explicar por qué habíamos tenido esa posición y por qué después habíamos mirado. Esa transición en un colectivo que se dice, se pretende, se cree honestamente, sostiene el pensamiento crítico, es un lujo que no nos podemos dar, eso es algo que debe ser pensado, compañeros. Esto si no es pensado es actuado, esto es como el ABC. Y me parece, yo hice hincapié en ese momento en el hecho de que nosotros teníamos una convocatoria para leer nuestro posicionamiento que precisamente suponía el sostén de la candidatura de Florencio Randazón y esa reunión prevista para un día lunes se levantó, sinalizó previo, es decir, ni siquiera se levantó, simplemente no sucedió. A mí me parecía esto un hecho preocupante para un colectivo, insisto, que se supone sostenido por el compromiso con la causa nacional y popular y con el pensamiento crítico. Esto pasó. Ahora bien, digo, y alguno a otro hecho que también fue un cimbronazo en este espacio. Yo no me acuerdo qué carta fue, la verdad que no me acuerdo, alguno más memorioso que yo por ahí me lo dice, pero igual no tiene importancia. Hubo una lectura en este auditorio lleno de gente de una de las cartas de las últimas cinco o seis, no me acuerdo cuál fue, en la cual cuando estábamos en el ejercicio de puntuar determinadas cosas, proponer una modificación aquí, otras modificaciones, alguien levantó la mano, un miembro del equipo de coordinación, y avisó que en realidad todo eso que estábamos haciendo no iba a ir a parar a ninguna parte porque la carta ya estaba marchando hacia la edición, porque había que sacar del día siguiente el Paz y la 12. No sé si se acuerdan de esa situación. Fue una cuanta. Bueno, de todos modos, digamos, rescato la situación porque fue un cimbronazo para muchos de nosotros. Produjo mucho enojo en ese momento y produjo una justificada disculpa de varios de los compañeros de la coordinación en la reunión siguiente, diciendo que esto realmente no iba a pasar nunca. Digo, a mí me parece que el episodio de la vez pasada, con una carta sacada por motivos de urgencia, que desconozco cuáles son, y a lo mejor son muy válidos, pero si yo los desconozco y todos los desconocemos, termina siendo un hecho producido en un ámbito, que es el ámbito de la coordinación, que al menos en eso no se comporta como coordinación, sino se comporta como una mesa ejecutiva, como una conducción política. Digo, me parece que esto también simplemente requiere ser pensado. Digo, no estoy en este sentido echando tierra sobre nadie. Me parece que si nosotros no pensamos estas cosas, la transición que nos espera, que es una transición compleja, que nos va a obligar a colocarnos día a día, y a extremar día a día nuestro pensamiento, para que esa combinación entre compromiso con el proyecto nacional y popular, y compromiso con el pensamiento crítico siga viva, me parece que este tipo de hechos no... me parece que este tipo de hechos lastiman la necesaria sinergia que tiene que haber para que este trabajo en el que estamos implicados pueda seguir adelante. A mí me producen falta de confianza, a mí me producen poco deseo, digamos, tengo por supuesto compromiso, yo participo de Carta Abierta, no desde la primera, pero en la tercera o cuarta Asamblea de Carta Abierta, y para mí es un espacio que tiene realmente importancia, pero más de una vez hemos dicho, se ha dicho públicamente, por supuesto que Carta Abierta no es un partido político, es un espacio político, no es un partido político, es una definición que tiene cierta ambigüedad, bienvenida, porque en esa ambigüedad existimos en la rara manera en la que existimos. Pero si no cuidamos estas cosas, me parece que algo de esto va a quedar lastimado y nos esperan en este sentido tiempos muy difíciles, nos esperan tiempos muy difíciles, por lo que ya sabemos, digamos, porque si esto arranca, y termino ya, si esto arranca con un enemigo clarísimo en frente, que era la sociedad rural y todos los que revoloteaban a su alrededor, y en ese sentido era relativamente sencillo saber de qué lado de la raya uno se ubicaba, no necesito explicar por qué los tiempos que nos esperan van a ser más difíciles y van a exigir más de nosotros. Gracias.